Y bien, estamos conectados vía microondas con el Congreso, estamos ahí con Carmen Omonte de Perú Posible y con Juan José Díaz Dios de Fuerza Popular. ¿Cómo están? Buenas noches, a ver si estamos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, rápidamente quizá preguntarle a Carmen Omonte, hoy se ha acusado, es decir, la Comisión de Fiscalización aprobó la acusación contra Alejandro Toledo y es una acusación principalmente por lavado de activos y por asociación ilícita. Digamos, el principal argumento es que no se ha podido demostrar el origen ilícito de los fondos. ¿Tiene usted un comentario sobre eso, Carmen? Bien, Jaime, como ya se anticipaba desde un inicio, lamentablemente el trabajo de la Comisión durante todos estos meses no ha aportado ningún informe nuevo, ninguna sustentación adicional al trabajo que ya está haciendo la Fiscalía, tanto la 48 como la Fiscalía de la Nación, entendiendo que no se tienen las herramientas ni los recursos humanos para que como Congreso de la República podamos hacer ese trabajo. Eso era lo predecible. Sabemos que actualmente la 48 Fiscalía está realizando un peritaje financiero a todos los documentos que sustentan el origen lícito de los fondos con cuales se hicieron las compras aquí en Perú de los bienes inmuebles y los demás gastos que se efectuaron. Era materialmente imposible que la Comisión de Fiscalización pudiera hacer un trabajo serio. Pero sí, lo anticipábamos, no nos sorprende y bien ahora queda al pleno discutir el informe planteado tanto en mayoría como también vamos a plantear un informe en minoría elaborado por los asesores nuestros. Juan José Díaz, Dios opina lo mismo. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, gracias Jaime. Buenas noches. Evidentemente que no. Es más, hemos escuchado algunas declaraciones del señor Alejandro Toledo que en realidad cree que este informe en todo caso es producto de una venganza política de los que él califica a sus enemigos. Y acusa básicamente a mi bancada, la bancada Fujimorista, al APRA e incluso al PPC. Lo que no dice Alejandro Toledo es que la Comisión de Fiscalización es integrada por 17 miembros de los cuales solo 5 forman parte de la bancada Fujimorista que somos de alguna manera minoría evidentemente en esta comisión. Y además el informe aprobado ha sido aprobado con 9 votos a favor de 5 bancadas diferentes, Jaime. Con lo cual se cae por los suelos esta declaración o esta tesis que están argumentando hace bastante tiempo atrás, por cierto, los defensores de Alejandro Toledo en el sentido de querer presentarlo como un perseguido político cuando realmente lo que ha sucedido el día de hoy es que con los votos de congresistas de 5 bancadas, insisto, se ha votado por lo que era evidente que existen indicios realmente más que razonables para que el Ministerio Público en todo caso profundice una investigación con los hallazgos, con las declaraciones, con las pruebas que hemos logrado desde la Comisión de Fiscalización. Y si fuera verdad en todo caso que no es nada nuevo de lo que está haciendo el Ministerio Público, yo en todo caso no entiendo cuál es el miedo, cuál es el temor, cuál es el problema, por último, para que lo que hemos trabajado pueda ser tomado en cuenta también por el Ministerio Público. Juan José, ¿cuáles serían esos indicios? Los principales, digamos. Básicamente son contradicciones no solamente respecto al conocimiento que tenía Alejandro Toledo de este fondo de Coteva y estos, por cierto, son contradicciones no solamente con supuestos enemigos sino con el propio Joseph Maiman, contradicciones con el que fue en su momento su ministro, el señor Loret de Mola, pero además contradicciones documentales porque en más de una oportunidad han ido cambiando las versiones en base a documentos sin fecha cierta, incluso en algún momento el abogado Lama Puccio quiso sustentar un movimiento financiero en base a un contrato que el propio Joseph Maiman señaló en la Comisión de Fiscalización que si bien lo había suscrito no había autorizado su ejecución, es decir, nunca salió un solo dólar a raíz de ese documento que quiso ser utilizado en todo caso como prueba del origen de los fondos lícitos que en realidad lamentablemente no se ha podido acreditar en la investigación de la Comisión de Fiscalización. Quería preguntarle a Carmen, no sé si tiene algo más que aneraní en ese tema pero hay otro tema importante que es este asunto de la supuesta concentración en los medios de prensa escrita. ¿Carmen me escucha? ¿Me escucha? ¿No? ¿No escucha? No escucho yo nada. ¿Carmen me escucha? Estaba preguntando, ¿no me escucha Carmen? ¿Me escucha Carmen? ¿O monte? ¿Me escucha? ¿No? ¿No está escuchando? Bueno, entonces Juan José Díaz Vío me está escuchando, ¿no? Sí, sí, te escucho Jaime. Ah, ya, ¿le puede preguntar? Transmítale por favor, si fuera tan amable la pregunta sobre la... Si en el Congreso debe debatirse o no el asunto de la concentración de medios de la concentración en la prensa escrita si debe haber una ley que limite la propiedad de los medios en prensa escrita ¿Quieres que le traslade la pregunta? Sí, por favor Pregunta Jaime si es que crees tú que el Congreso tendría que debatir una ley en todo caso que limite la propiedad en la prensa escrita Cambiando de tema, desde un inicio me he pronunciado con respecto a las declaraciones del presidente Humala que debiésemos tener primero la calma, la tranquilidad para no poner un tema en debate cuando se están discutiendo intereses de dos empresas en lo que se juega definitivamente sus espacios más que de ideología, más que en torno al pluralismo son espacios económicos lo han reconocido en diferentes versiones, en diferentes pronunciamientos que el tema de publicidad, el tema de distribución, el tema de ventas es el que se estaría también tomando en cuenta dentro del espacio de concertación yo creo que este es un tema que hay que evaluarlo con sumo cuidado considero que el presidente Humala ha hecho un flaco favor no solamente al grupo económico que está en disputa, uno de los que está en disputa sino también al tema, al tema de fondo este tema si bien merece ser discutido pero no en este momento porque ya lamentablemente se ha polarizado y si se abre un debate con amplitud con la tolerancia de vida pues deberá de ser cuando las aguas se calmen De acuerdo, y Juan José Díaz, Dios, ¿qué opinas sobre el mismo tema? Bueno Jaime, coincidimos en este tema así con Carmen estamos ante un conflicto en todo caso entre privados nada menos que entre dos grupos económicos bastante importantes en el país así es que pareciera, ojalá que nos estemos equivocando que el presidente de la república con sus declaraciones lo que quiso fue ayudar al grupo económico que de alguna manera él considera que es más cercano a su política de gobierno esto evidentemente es inaceptable el poder ejecutivo no debe inmiscuirse en todo caso en este tipo de conflictos entre privados y mucho menos cuando ya está judicializado así es que simplemente la recomendación no solamente ya al señor Iván Tomala sino a los congresistas de su bancada y algunos aliados a ser pues mucho más prudentes en este tema y en todo caso si bien en efecto puede ser debatido en este momento, en estas condiciones lo único que se lograría serían unas interferencias impropias injustas de diferentes poderes del Estado contra en este caso el poder judicial que tiene que resolver este lío entre dos grupos económicos muy importantes que tenemos en nuestro país ¿Pero usted cree que debe darse una ley para limitar la propiedad en los medios de prensa escrita? Bueno, adelantando en todo caso el debate creemos que la medida de que la prensa escrita no es lo mismo, por ejemplo, la prensa radial o la televisión que sí utilizan un espectro que forma parte en todo, que es limitado y además está bajo la propiedad del Estado en este caso la prensa escrita no tendría mucho fundamento ya que está garantizado, creo yo sobre todo la libertad de expresión pero insisto, esto sería un adelanto de opinión frente a un proyecto que no existe y que estamos argumentando en este caso dos bancadas, dos congresistas de diferente bancada lo inoportuno que sería en este caso debatir en el Congreso cuando en el fondo lo que existe es un conflicto entre dos grupos empresariales y lamentablemente el señor Yantumal ha dado la impresión de que quiere beneficiar a alguno de estos grupos empresariales directamente al Grupo de la República y esto efectivamente es un flaco favor tanto a la República como a la libertad de expresión Juan José, por último, ¿le puede trasladar la pregunta a Carmen acerca de si es conveniente o es bueno que Nadine Heredia haya sido elegida presidenta del Partido Nacionalista? ¿Qué opinión tiene de eso? Sí, bueno, nos pregunta, en este caso a ti primero si es que Nadine Heredia es bueno que haya sido elegida como presidenta del Partido Nacionalista Es una situación única probablemente en el mundo por lo menos hasta ahora de nuevo he tratado de buscar experiencias similares en las que una primera dama tenga al mismo tiempo la facultad de presidenta si bien interina de un partido político sobre todo un partido político que efectivamente está a pocos meses de un proceso electoral y con todavía aún no zanjada definitivamente una posibilidad de postulación considero que se tiene que tomar con bastante prudencia este caso singular el gobierno, sobre todo la pareja presidencial evaluar cuán correcto, cuán ético es que se mezclen esas dos funciones va a ser muy difícil poder abrir estos espacios y diferenciar claramente el trabajo y las posibilidades de acercamiento que tenga a la población Nadine Heredia si bien como mujer sí me alegra que haya una mujer en este momento presidiendo un partido político en buena hora que así sea pero entendiendo que también tiene que efectuar las labores de primera dama y ha sido una primera dama a diferencia de muchas otras con bastante protagonismo debido a sus cualidades pero también gracias al acceso que tiene a los recursos públicos a las ventajas que tiene de poder viajar de poder rodearse de ministros y esto no es bueno no es sano no es correcto para el gobierno considero que el presidente oyente Humana tiene que evaluar cuál de estas posiciones debieran ser las que finalmente van a primar y son las que van a mantenerse por un ánimo de transparencia de equidad y de equilibrio dentro de nuestro sistema democrático Juan José ya brevemente sobre el mismo tema cuál sería su opinión su recomendación es evidentemente un error político me parece ahora hablamos de la presidenta Humala en el sentido de que en realidad sin querer entiendo yo o con toda la intención han vuelto a poner en el tema político la relación conyugal y en efecto no es novedad la señora Humala tiene en efecto un protagonismo pero es un protagonismo que está sustentado si bien en algunas cualidades personales básicamente en el uso de recursos públicos tanto sea para las donaciones como el uso de recursos como aviones helicópteros del Estado en este sentido si nada nos asegura todo lo contrario que pueda en este caso utilizar recursos públicos para las actividades propiamente partidarias de Gana Perú y en efecto eso merecerá un control mucho más estricto por parte de la oposición y lamento insisto que nuevamente se cometan estos errores políticos absurdos innecesarios como en este caso o en todo caso que termine por renunciar a su cargo de primera dama y en efecto podremos entender que habrá una diferenciación y que no utilizará en todo caso los recursos de todos los peruanos para las labores propias de su partido bien Juan José Díaz Dios y Carmen Ramonte muchísimas gracias por su participación en la hora N buenas noches a los dos y puedan reintegrarse al pleno muchas gracias bien nosotros con esto nos despedimos ¿no es cierto? ya nos despedimos hasta el día de mañana muchas gracias por su compañía buenas noches